¿Qué pasa chavales? Aquí estamos, primer vídeo del canal. Tengo ganas, tengo ganas de empezar después de muchos intentos, después de muchos intentos pues de decir algo, ¿no? De decir algo con sentido. Hoy toca Tour de France, pero no vamos a correr el Tour de France, vamos a correr una de las clásicas, ¿no? Que es la Lieja Bastoña-Lieja. La Decana, también se llama. Es para mí la clásica más interesante de este año, ¿no? Pues porque por el desenlace final, el sprint final que hubo y a mí en general me gustó mucho como acabó. Y bueno, ¿no? De equipo ya lo tengo decidido, ¿no? Voy a pillarme a Mark Hirsi del Team Sunweb, para mí, vamos a modificar, para mí uno de los equipazos de este año sin duda alguna, ¿no? Con muchos nombres, aparte de Hirsi, Kraft Andersen, también Hindley, que no sale aquí, pero bueno, luego lo voy a cambiar. Para mí uno de los equipos revelaciones, ¿no? Espera mucho de este equipo y al final, juega, ha rendido genial, con muy buenas estrategias, con una imagen de equipo increíble y siendo efectivo, así que bueno. Voy a retocar un poco el equipo. Bueno, no, este sería mi equipo. Llevaré de líder a Hirsi, como podéis ver aquí. A ver, me he dejado muchos corredores, sobre todo muchos escaladores, pero quería llevar un líder fijo, ¿no? Como es Hirsi y como mucho igual Kraft Andersen, que es un grandísimo corredor. Así que bueno, pues vamos a darle, a ver qué... ¿Qué hacemos, no? Nunca he corrido esta carrera, ¿no? Nunca... Bueno, aquí está el recorrido, ¿no? Nunca... Nunca la he corrido. Creo no... Bueno, sí, creo que una vez. Y... Y eso, ¿no? Yo creo que según he estado simulando la carrera y así, en el modo carrera, que se puede ver un poco los resultados, creo que siempre termina el sprint. Así que bueno, yo por lo menos voy a intentar que no termine el sprint. Mira, ahí estamos de favoritos, junto a la Philippe y Kiatowski. Y bueno, bien, voy a ver, a ver si colamos a alguien en la escapada. Y pues... Pues hacemos... Damos un poco espectáculo, ¿no? Y bueno, yo voy a meter a Nicolas Roach en la escapada. No es ni el mejor corredor, ni el peor, ni el mejor gregario, pero... Es un... Ya en la vida real, es un gran corredor que siempre se escapa, así que bueno, vamos a utilizarlo así un poco para hacerlo realista. Vamos a ver si al final cuela la escapada. Suelo jugar en esta dificultad, en el modo carrera, y cuesta muchísimo hacer las escapadas. Pero bueno, intuyo que esto, al ser una única clásica, va a ser un modo como más light. O sea, a ver... Bueno, no hay... Parece que no. Que va, no quieren. No quiere el pelotón. Bueno, a ver si van los dos de turno. El arkea de turno, el gabachón ese. Que va. No tiene nadie. Y ahora atacan los gabachos, bueno. Nada fuera de lo común. Ya está. A, seis corredores no creo que nos dejen ir, pero bueno. Pues sí. Un minuto, bueno, ya casi dos minutos. Avanzamos rápido, porque bueno, esto no... A los cientos kilómetros de meta no creo que pase. Pues se están tirando fuerte, ¿eh? Porque... ¿Qué va? Aquí vamos a tope al cien por cien y... No sube del minuto la diferencia, así que va. Pues nada. Encima ya está reventado. Mira, pues no justo. Es justo decirlo y hala. Que abrimos hueco. Nada, este juego... Muy poco previsible, muy poco previsible. Nada, que va, no voy a decir... ¡Ojo que se va! Nada. Nada, no puede seguir el ritmo. Esto es increíble. Atacamos un poco y volvemos a enganchar, pero... ¿Qué va a ver? Parece que donde no hay mata, no hay patata. ¿Por qué? Madre mía. Allá atrás. Todo el mundo atacando, ¿no? No, se va, se va. ¿Qué va? Está viendo el juego. El juego ya de por sí está viendo que... Que aquí no hay... Aquí no hay fuelle, así que nada. Pues nada. A rueda y a ratear relevos. Jo, porque... Nada, medio minuto. Ya están ahí atrás. Vamos a atacar. A ver qué pasa. Para ver qué nos dicen aquí los amigos. Mira, Gasparoto me sigue, creo. Sí, sí, me sigue. Nada, pues le damos más duro. Nada, nos vamos. Es que voy a reventar. Vamos a poner un poco de ritmo así. Reventados, eh. Nos cogen fijo. Uh. Creo que es hasta ahí. Poco a poco. Ojo, porque hay parón. No, pero... Parece que hay parón, pero mira, mira cómo baja la diferencia. Ha salido. Engaña mucho, eh. Engaña mucho este juego. Parece que... Que se han parado y queda. Va, las curvas esas me dan un poco de igual. Mira, Roach. Mira cómo tira. Nada, casi prefiero que... Esperarles. Y ya rodamos juntos y ya que pase lo que... Lo que ellos quieran. O que en DC. No, no, no. Que va. Espera, espera. Va, nos cambiamos a Hirsi. La Redux, a ver. Uy, uy, uy. Cuidado. Se va a Fulsan, nada. Fulsan, Carthi y Pulse. Y aquí cagando. Cuidado que se van. ¿Quién está ahí? Belens. No. Belens en este juego es muy pesado, eh. Todos los años. Todos los años es el pesado de Belens. Todo el rato. Siempre tiene que atacar. Siempre tiene que hacer algo. Si no ataca, revienta. Ojo, ¿por qué? No, no. Sin más. La distribución que ha cambiado. Uf, va al verde otro pesado. Ojo. Se va Vanderpool. Esto sí, esto hay que estar atento, eh. Dime es que quiero que haya movimientos, eh. Mira. Guardamos a Matthews o a Benot. Ahí atrás. Bueno, ya a Anderson, si no. Nada, pero no va a aguantar. Y nos la jugamos con Hirsi, que es el bueno. Que en parte tenemos un equipazo, ¿sabes? 31 corredores en el pelotón. Y tenemos 6. Somos creo que lo digo con más. Bueno, excepto igual el Ineos. Pero vamos. Hay que intentar. Neutralizados. Pulse y Karthi en la miel. Ojo, se va aquí a Toski. Se va aquí a Toski. Vamos a darle gel a estos. Empieza, empieza esto. Vamos a dejarles ir. Desde atrás. Nada, ya están muertos, eh. Matthews. Que se tome gel. El gel rojo. El de atacar. El pesado de Valverde. Tocatelas en ahí. Creo que ya termina la cota. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vamos a ver el redurismo. Voy a llegar justo, eh. Justo de energías. Ahí estamos. Rompemos. Rompemos la carrera. No me he esperado este repecho, eh. No contaba con esto. Ojo. A la Philips se ha quedado bien. Bien. Hombre. Y van a ver Matt y Bardet. Buen trabajo. Joder, se me está quedando todo el mundo al final. Qué asco. Ojo con el Movistar. Dos corredores. Parece que no, madre mía. Los del Movistar. Hay que darle. Hay que darle que esto si no... Se no caen las manos. Tiene que haber bajada de todas formas, eh. Porque como no haya bajada, le ha cagado. Me parecía muy gorda, le ha cagado. Sí, claro. El problema es que lo estoy tomando casi como si fuese una etapa normal. Y al final y al cabo esto es como una clásica. Ahora mismo, yo qué sé, me pongo a correr el Tour de Flandes o la Paris-Roubaix en este juego. Y es que para mí es una odisea. ¿Sabes? Siempre para ganarlos chunguísimo. Claro, ahora llego aquí pensando que esto se va a finalizar en sprint final. Y claro, vengo aquí con las expectativas de la leche. Vamos a ver porque... Bueno, a ver. Si es sprint entre 5, me sirve. Ya me da igual si he ganado o no. Porque al final y al cabo, bueno. Joder, es que miran el gráfico. Tenemos que estar ya. En la bajada. Ya arriba sale que estamos en Lieja. Ojo, ojo Soler. Ojo, Soler. No, no rompen, eh. Va a ganar Mark Soler la Lieja Bastoña. Lieja, tócatelo en ahí. No, no, no. No te creo. A ver. Buah, es que no hay... No hay... Ahora sí. Para ponerse aerodinámico. Es que si no... Esto es una matada. No pueden llegar, eh. No pueden llegar. Como llegan Belén y Sikiatowski... Me da un miedo por agar. Es que no sé, no sé si este hombre sprinta muy bien. O sin más. En la vida real tampoco es que sprinte bien, pero bueno. Último kilómetro. Aquí. Nada, en el tercer puesto, eh. Ojo, cuidado. Tercer puesto. Que va. Cuarto puesto. Bueno, aquí tenemos... La repetición del sprint. Es que la he cagado. La he cagado porque... He ido el primero y que va. No tenía que haber... Empezado el primero y ya nada. Ahí. Pogacar. Generalmente la vida real es también. El que empieza el segundo es el primero que gana. Y luego ya nada. Luego me ha ganado todo el mundo. Aquí tenemos a Pogacar. Esa cara que tiene... Tiene todo el mundo. La misma cara es un poco mierda. Pero bueno. Tenemos las posiciones. Primero Pogacar. Segundo Benepul. Tercero Alverde. Cuarto Hirsi. Quinto Soler. Luego Kiotowski y Belens. Bueno, sí. Mira, cortaos a minutos, a segundos. Así que bien. Me lo he pasado bien. Así que ya está. Ya está. Hasta aquí sería el vídeo de hoy, ¿no? No os voy a obligar que deis likes. Pero bueno, oye. Si habéis llegado hasta aquí, pues hombre. Joder. Like. Y hombre. Suscribíos. Ya sabéis. Todas las mierdas. Pero bueno, ¿no? Que eso. Que espero que os haya gustado. Si queréis, dadle like. Y bueno, pues... Nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Venga. Agur.